Hola amigos cósmicos, bienvenidos a esta meditación guiada, donde agregaremos un conteo regresivo hipnótico para que duermas profundamente. Colócate unos audífonos para una mayor experiencia de relajación. Ponte cómodo en tu cama y procura tener ropa floja y desajustada para dormir. Afloja todas las tensiones del cuerpo y, si estás listo, escucha mi voz a continuación. Cierra tus ojos y mantente calmado. Si detectas un área de tu cuerpo que está tensa, concéntrate en ella y libérala de toda tensión, relajando poco a poco todo tu cuerpo. Ahora todo está bien. Haz una respiración profunda. Al inhalar absorbe todas las preocupaciones, tensiones y conflictos mentales que puedas tener. Y al exhalar, libéralos completamente. Inhala. Exhala. Todas estas preocupaciones mentales ahora no importan. Este es tu momento para ti, para descansar, reponer toda tu energía. Este momento es solo tuyo. No permitas que algo externo interfiera en tu momento. Relájate. Observa tu cuerpo y cómo poco a poco se va quedando dormido. Ahora pon atención a tu respiración. Como entra el aire, pasa por tus narinas, se inflan tus pulmones y sientes el oxígeno. Luego como sale el aire, acaricia. Descantando suavemente tu nariz. Esto produce una sensación agradable, perfecto. Pon atención a tu tacto, observa cómo comienza a desaparecer poco a poco mientras te vas relajando cada vez más, comienzas a dejar de sentir el tacto, dirige tu atención a todos los límites de tu cuerpo. Poco a poco vas perdiendo la noción del tacto, mientras más relajado estés, menos se siente. Relájate. Tranquilo. Tranquilo. Comenzaré un conteo regresivo. Al terminar estarás completamente relajado y listo para dormir. 10. Tranquilo. 9. 10. 11. 13. 15. 17. 17. Te sientes muy bien. Seis. Cinco. Relájate. Tranquilo. Cuatro. Tres. Tres. Relájate. Uno. Ahora te encuentras en un estado de relajación alfa. Muy relajado. Puedes descansar. Cuando despiertes, estarás completamente reparado y con energías totalmente renovadas. Más profundo. Más profundo. Más profundo. Más profundo. Más profundo. Más profundo. Amén. 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 Amén.